Sentí del Padre compartir algo con ustedes y es en relación a Mérida, Venezuela. Estuve allí hace poco, compartí con algunos hermanos del ministerio hace poco. Bueno, Yahweh por su gracia y misericordia nos permitió ir a ese lugar y hacer un trabajo. Y se glorificó para su gloria y para su honra. Pero quiero contarles algunas cosas que pasaron mientras estuve en ese lugar. Ya había estado antes en ese lugar tiempos largos, tiempos, periodos más largos. Y había hecho ya una transmisión compartiendo lo que el Padre me había mostrado en ese lugar. Y hoy quiero reiterarlo, confirmarlo, reafirmarlo. Primero, la ciudad de Mérida en Venezuela tiene los aires más espesos espiritualmente. La tiniebla más densa que hay en toda la nación de Venezuela está en Mérida. Mérida es el portal más grande que hay en Venezuela. Es el portal más grande. Desde allí hay un movimiento demoniaco, satánico, que se mueve por toda la nación de Venezuela. Mucha gente está distraída y piensa que el foco donde más énfasis demoniaco hay es en la montaña de Sorte. Pero quiero decirle que Sorte no se compara. Sorte no se compara con lo que está operando en Mérida. Mérida es un portal, es un portal de tinieblas. Y es peligrosa la ciudad de Mérida para muchos ministros, para muchas personas. Yahweh me mostró cuántos ministros murieron en aquella nación de manera espontánea, de manera inexplicable. Hermanos que empezaron a enfermar y terminaron muertos en Mérida por causa de los trabajos que están haciendo allá. Allá hay satanismo, hay masonería. Hay todo tipo de ocultismo, astrología. Brujos, hechiceros de alto calibre. Yahweh me mostraba en Mérida familias que desde muchos años atrás le estaban sirviando al enemigo e iban a congregaciones haciéndose pasar por hermanos. Sí, haciéndose pasar por hermanos. Tenía hijos en sectas satánicas. Así que se visten descaradamente de negro diciéndote yo estoy aquí y sé lo que estoy haciendo y estoy feliz de esto y me muestro públicamente. Pero veía madres de familia que iban a la congregación haciéndose pasar por creyentes como que sí estoy llorando por mi hijo, por mi hija, pero mentiras. Eran brujos que no tenían que vestirse de negro porque no todos los que le sirven al diablo, a Hasatán, pues tienen que vestirse de negro. Yo recordaba lo que el padre me mostró antes, que habían muchachas, estaban dedicadas a la prostitución, jovencitas, se vestían de negro, con rojo, con ropa muy insinuante. Y pues eran prácticamente como madres de satanismo porque ellas reclutaban jóvenes a través del sexo incautos y los llevaban a esos lugares donde luego eran ofrecidos, eran entregados al enemigo y eran poseídos. Y muchos de ellos entonces se fueron hacia el homosexualismo, hacia las drogas, porque allá hay una cama, hay una cuna donde se están procreando espiritualmente muchos jóvenes para el enemigo. Y así vi las atmósferas allí en ese lugar de Mérida en Venezuela. Quiero decirle mis hermanos amados que allá están trabajando ocultamente debajo de lugares de sombra, están trabajando con híbridos. Quiero que usted sepa que en ese lugar ya hay de ese tipo de creaciones luciferianas. Si allí está sucediendo eso en la ciudad de Mérida y veo mucho hielo, hay un hielo muy grande en las congregaciones. La gente va y se congrega, pero no le está haciendo peso a esto. Se congrega como una rutina, como una costumbre. Pero no hay fuego allí en ese lugar, no hay fuego. Las congregaciones que tenían mucho fuego en Mérida se han venido apagando porque las tinieblas se han unido fuertemente contra cada congregación, contra cada hermano, contra cada ministro, que realmente es un estorbo para ellos. ¿Y quiénes son esos estorbos? Bueno, las personas que oran de medianoche, de madrugada, porque a esa hora es donde ellos están activos. Y cuando hay una persona que esté adorando, que esté realmente metido en la intercesión en ese lugar, entonces ellos van y le persiguen y le acechan y hacen antidiseños con ellos porque ellos reclaman esa jurisdicción. Ellos están reclamando esa jurisdicción. Sí, mis hermanos, están reclamando la jurisdicción y cuando oran, cuando realmente adoran, cuando realmente buscan al padre, en esa parte hay un obstáculo para sus obras. Y ellos ven a esa persona como una amenaza y entonces van detrás del obstáculo para derribarlo, para destruirlo. Y si la persona no entiende, no sabe cómo defenderse de lo que está pasando y tiene puerta abierta, tiene derechos legales, termina muerta. Eso es lo que está sucediendo. Que ellos se plantaron allí desde ese lugar de operaciones. Mérida es el lugar de operaciones. Y entonces cuando van ministros, escuche lo que le estoy hablando porque esto es una palabra de revelación, que aman a Yahweh y hacen oraciones allá, ellos lo notan. Ellos notan el fluir de la persona en el padre, el ministerio, el servicio, por lo que la persona ora, por lo que la persona les es contrario a sus trabajos. Ellos no te leen porque te ven físicamente, ellos ven el espíritu que se mueve en ti. Y entonces cuando ese espíritu que hay en ti empieza a fluir en el espíritu, en el Ruach HaKadosh, entonces siguen a los ministros, los siguen. Escuche lo que les estoy diciendo, los siguen para dañarles como venganza por el daño que hicieron en el momento que visitaron ese lugar y esa jurisdicción. Yo necesito decirles esto a todos los hermanos que eso está pasando. La ciudad de Mérida necesita, necesita ser reclamada en el espíritu y necesita ser entregada. Ese lugar no ha sido entregado. Quiero que usted entienda lo que le estoy hablando. Se necesita que se paren guerreros, un pueblo que realmente ame a ese lugar y diga yo me levanto y necesito papá que me entregues a este lugar. Entrégame ese monte, como dijo Khaled, dame ese monte y yo lo tomo. Hay lugares, hermanos, donde si no ha sido entregado, usted no puede pelearlo en su carne porque es muy peligroso. Y Mérida es de los lugares que no ha sido entregado. Esa jurisdicción no ha sido entregada. Allí están todos los satanistas, ocultistas de mayor peso que pueda existir en la nación de Venezuela. Quiero que usted comprenda eso. Y hay mucha injusticia en ese lugar. Hay mucha desorden sexual en ese lugar. Hay mucho ocultismo en ese lugar y eso le dio derecho legal al enemigo y le dio jurisdicción para que ellos reclamen ese lugar. Y no ha habido mucha voz de pueblo de oración allá. Y se necesita que se levante un pueblo, que vaya en ayuno y oración y le diga al padre que le entregue ese lugar y que le dé la estrategia para conquistarlo. Hay muchas personas que dicen que usted puede ir a un lugar y lo puede conquistar porque todo lo que usted, por donde usted camina, eso es suyo. Pero realmente en el mundo espiritual eso no es así. Hay lugares que tienen legalidades y que hay que deshacer esa legalidad. Hay que hacer un trabajo para poder conquistarlo. Usted vio que el pueblo de Elohim entró y tomó lo que Yahweh ya le había entregado. Si no te ha sido entregado ese lugar, no puedes pelear a lo loco. Hay mucha gente que pelea lugares a lo loco y por eso es que usted agarra y sale enfermo, sale con un hijo muerto, sale con cosas que no tienen reversa. Porque yo quiero que usted comprenda que el enemigo siempre lo va a atacar y que el enemigo es vengador. Te espera en el camino, te hace emboscadas porque él no se deja robar o no se deja saquear lo que nos robó primero a nosotros. Entonces quiero decirte, nosotros no robamos, nosotros solamente conquistamos lo que era nuestro, pero él que nos había robado antes, tengo que corregirlo allí porque por allí se van a meter. Pero hermano, usted dijo que no, no, sencillamente es volver a tomar lo que un día nos robaron. Entonces él es vengador. Él tiene una naturaleza de traición, de engaño, de venganza. Y él te va, él se va a vengar. Él va a tratar vengarse. Entonces, mis hermanos amados, usted me pregunta, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que le estoy diciendo, se necesita que se levanten personas y le digan al padre, padre, yo necesito, yo quiero que me entregues a ese monte. Y cuando usted le diga, yo quiero, entregame ese monte, el padre va a levantar guerreros que hagan un trabajo de conquista. Lo primero que van a hacer es confesar los pecados de ese lugar para quitar el derecho legal. Usted no puede meterse a reclamar un lugar si alguien no se metió en la brecha para confesar ese pecado y luego hacer lo que Yahweh determine para ir desalojando lo que está allí. Sin embargo, quiero decirle que Yahweh me mostraba que cuando vengan desastres naturales a Venezuela, Mérida va a ser muy afectado. Va a ser muy afectado, ¿por qué? Porque literalmente a muchos brujos ocultistas que regalaron esa nación a Hasatán, que la pactaron, estos van a ser raídos de la faz de la tierra. Tanta corrupción de jóvenes practicando todo tipo de sexualidad destructiva. La peor sexualidad destructiva que ha ocurrido en la nación de Venezuela está ocurriendo allí. Ese es un lugar donde se derrama la semilla de manera grosera, de manera, no tengo palabras, por como dice la escritura, que esas cosas ni siquiera se pueden mencionar, que ni siquiera se mencionen esas cosas. Entonces, veía que allí en ese lugar es donde va a ser golpeada la nación. Va a ser muy golpeada esa nación allí. Digo, esa ciudad en la nación. Mérida va a ser muy, muy golpeada. Allí va a morir mucha gente. Allí va a haber mucha gente que saldrá huyendo, desterrada a otras naciones porque Yahweh las va a desterrar de allí. Eso fue lo que yo vi y me dijo incluso el padre, personalmente me dijo, Yasmín, tu cabeza en Mérida, en el mundo espiritual, tiene precio. Y me dijo algunas instrucciones cuando estuve allí. Me dijo, ora en la mente, que yo solamente escuche tus oraciones. No hagas ahora aquí guerra espiritual. No hables en voz alta de medianoche. Los demonios te van a interceptar y te van a seguir. Y me dio instrucciones. Me dijo, este lugar está realmente tomado por las tinieblas y no ha sido conquistado. Y quiero que usted entienda eso. Entonces, quiero decirle a todos los hermanos que digan a Yahweh, dame ese monte. Dame ese monte. No, el padre no está diciendo que huyan de Venezuela. Está diciendo, tomen las naciones. Están diciendo, tomen a esta nación, a esta ciudad aquí en Mérida. Pero tienen que pedirla y tienen que confesar los pecados de la nación. Tienen que recorrer esa nación. Tienen que destruir pactos en esa nación para que empiece a hacer peso. Un pueblo en esa, se me enreda mucho y digo mucho nación, tiene que haber un pueblo de peso en ese lugar. Tiene que haber gente de peso. Gente que entienda, ¿verdad? ¿Cómo se conquista algo que Yahweh entrega? El asunto es que todavía no ha sido entregado y necesitamos orar para que Yahweh entregue ese lugar. Para que ese portal sea cerrado en la nación de Venezuela. Y es necesario para que un avivamiento explote. En toda la nación hay que cerrar las bocas que alimentan, que alimenta el infierno. Y eso es importante que lo sepan. Bueno, yo quería compartir esto, mis hermanos amados. Yahweh, levante guerreros. Porque esto no es para nuevos, esto no es para gente que nació ayer en las cosas del padre. Es verdad que en el cielo todos tenemos un lugar y cuando nos convertimos a él, pues eso no importa el tiempo para uno poder, ¿verdad? Tener la vida eterna. Eso fue comprado por la sangre de nuestro amado Salvador Yahshua. Pero cuando se trata, hermanos, de tomar territorios, de conquistar, esto es para personas que tienen una trayectoria, que han madurado, que entienden lo que implica la guerra espiritual, las demandas que esto tiene. Y bueno, por eso quiero apercibir a un pueblo, mis hermanos amados. Bueno, gracias por escuchar este mensaje. Ánimo pueblo, levántate. Pídele al padre que te entregue ese lugar porque es necesario y que te dé las instrucciones para tomarlo, ¿verdad? Para limpiarlo en el espíritu porque lo que ocurre en el mundo espiritual se materializa. Bueno, hasta aquí dejo esta transmisión. La hice así de pronto, de rápido, estaba orando y sentí compartir esto con ustedes. Un abrazo para todos. Shalom.